qué tal amigos de youtube sean bienvenidos a un nuevo vídeo para nuestro canal de tutoriales jds el día de hoy pues les traigo un vídeo muy importante ya que de tiempo y muchas personas me lo están pidiendo es que cómo quitar bloqueo de entel o cómo remover caja el look de los dispositivos mtk en este caso yo tengo un samsung a 12 de modelo a 125 m entonces yo les voy a explicar en este método cómo eliminar ese bloqueo de entel o llamado seguridad caja el look entonces para eso lo que vamos a necesitar es nuestra herramienta de chimera tol que es una herramienta de paga y bueno yo creo que muchas personas lo conocen y como ustedes pueden ver aquí lo tenemos en el primer paso lo que vamos a hacer es destapar el dispositivo como ustedes pueden ver yo ya lo tengo aquí destapado entonces yo les voy a mostrar cuál viene a ser el test point y la conexión que vamos a hacer a este dispositivo porque tenemos que conectarlo mediante test point en este caso yo sé que ya muchos de ustedes conocen también test point y les voy a explicar en esta imagen donde ubicamos el test point del samsung a 125 m listo aquí yo les voy a mostrar entonces esta imagen con la que pueden ver que acá tiene el test point de este es un a 125 f pero en este caso también el a 125 m también lo trae el test point entonces tienen que hacer contacto con su pinza desde la flecha de acá la color rojito hacia la lata en este caso vamos a probarlo yo para eso como no tengo pues dos manos como graban me lo voy a conectar aparte el dispositivo y vamos a ver si es que chimera no reconoce listo ahí lo tenemos vamos a hacer la conexión respectiva listo entonces vamos a conectar y como ustedes pueden ver si nos ha reconocido en este caso el dispositivo viene a ser android 10 pero lo que vamos a hacer es tratar de conectarnos gente acá aparece que nos da un error y listo ya empezó a auto detectar las funciones en el samsung a 125 m vamos a esperar para hacer el primer paso que sería abrir el bootloader para poder ver el serial no emergente porque el método va a ser totalmente gratis pero solamente tienen que tener estas herramientas que son de paga como chimera y 736 que es para el proceso listo entonces y ahí nos ha detectado las funciones lo que vamos a hacer con un primer punto es que vamos a abrir el cargador de arranque en este caso lo vamos a hacer para que el dispositivo no nos saque no nos aparezca el bloqueo y nos deje ver el serial número en este caso marcando hasta el número 06 numeral para poder editar el cn listo yo lo he hecho de esta forma varias veces y si me ha funcionado vamos a ver acá donde dice cargador de arranque y lo vamos a dar en desbloquear listo gente y como el dispositivo está conectado en motos point normal va a darse el proceso ahí nos dice que el dispositivo por favor reinicia el dispositivo no dice y comprueba si es posible encontrar una opción para habilitar depuración hace bueno lo vamos a reiniciar entonces el dispositivo lo vamos a encender y vamos a esperar que se nos encienda en este caso ahí ya vemos que el bootloadería está abierto solo nos toca esperar gente no hay que conectar a wifi el dispositivo ya que si tú conectas pues no te va a dejar ver el serial te va a parecer igual lo que sería el bloqueo de intel vamos a esperar ahí entonces en este punto para que el dispositivo se nos inicie yo por eso voy a esperar voy a pausar el vídeo listo y nos va a pedir que hagamos un hard reset entonces lo vamos a hacer gente ya que ustedes saben que cuando se abre el bootloader pues se formate el equipo no entonces lo formateamos ahí yo tengo las teclas especiales que como el equipo está destapado y conectado lo que es la huella listo y ahí se formateó el dispositivo y vamos a esperar entonces que inicie correctamente nuevamente vamos a salir vídeo para no hacerlo tan largo gente y espero estén atentos listo entonces ya que el dispositivo ya se no está encendiendo solamente toca configurar ya que cuando abrimos el bootloader pues el dispositivo se ha quedado como si lo hubiésemos formateado entonces vamos a esperar que el dispositivo comience a darnos los pasos ya para configurarlo listo como ustedes pueden ver y acá pues vamos a configurar y vemos que tenemos android 10 empezamos a configurar rápidamente sin conectar a wifi gente ya que este dispositivo no me trajo cuenta de google entonces es algo muy fácil de hacerlo vamos a esperar ahí le damos en siguiente vamos a llegar hacia el inicio del dispositivo para que ustedes vean lo que yo voy a hacer en este caso una vez que terminé la configuración listo acá lo damos en finalizar y antes de habilitar a debe lo que voy a ser yo es muy importante voy a ir hacia a ver aquí como tú puedes ver ya no nos sale todavía el aviso rápidamente voy a ir aquí al marcador es decir a teléfono y voy a sacar lo que sería el serial del equipo yo rápidamente en este caso tengo que tomarle una foto a esto listo una vez que ya lo tenga pues ahora sí voy a terminar por el proceso de bloqueo del bootloader habilitando lo que sería adb ahí voy a hacer que es positivo información de software copilación presionó cinco veces y nos vamos a opción de desarrollo y habilitamos lo que sería la depuración listo acá lo voy a dar en no permitir y seleccionar y eso sería todo entonces y ahí ya estuviera abierto lo que es el bootloader una vez que hemos terminado con eso solamente queríamos sacar yo solamente el serial para poder editarlo en lo que es el editor ya pues ahí nuevamente te va a llevar a lo que es modo de spoing pero y aquí o puedes conectar el dispositivo para hacer ya del segundo proceso listo entonces acá me pide spoing voy a volver a conectar listo y ahí conecte entonces el dispositivo nuevamente y voy a esperar que me reconozca las funciones para continuar con el proceso listo listo una vez terminado con el proceso de bootloader vamos a conectar a test point nuevamente para ya pasar el pachecito que yo les voy a dejar aquí en la descripción para que ustedes descarguen listo ahí estamos volviendo a conectar entonces el modo test point vamos a esperar que nos detecte las funciones para desde luego colocar o cargar el pachecito que yo les voy a dejar ahí entonces la descripción para que ustedes lo puedan descargar desde mi página web y este es un método de raíz gente no se vayan del vídeo ya que esto va a funcionar 100% este es un método ya probado que anteriormente yo revisaba en muchos dispositivos en este caso a 12 y también a 10s bueno vamos a esperar ahí que termine de autodetectar las funciones para ya desde luego pasar el pachecito no se olviden antes de pasar el pachecito gente hay que hacer una copia de seguridad bueno pues y eso me estaba olvidando acá para que ustedes pues el dispositivo cuando se les quede brinco o se les apague con esta copia de seguridad ustedes lo pueden recuperar para eso van a ir a cada la opción donde dice avanzado almacenar y acá lo vamos donde dice backup y lo vamos a guardar entonces una copia de seguridad ahí por ejemplo tenemos vamos a guardarlo acá en vídeos este backup listo y lo vamos a ver en vídeos y lo guardamos vamos a poner un nombre o vamos a utilizar esta carpeta a ver perdón vamos a guardarlo ahí donde chimera lo guarda yo después les voy a mostrar donde se guarda el backup de lo que es el A125M en este caso ya les expliqué deben irse avanzado almacenar copia y seguridad y acá donde dice backup vamos a sacar el backup entonces de el Samsung A12 ahí te va a pedir seleccionar las particiones en este caso vamos a seleccionar el firmware que es lo más importante más abajo vamos a dejar especial en este caso acá y userdat no lo vamos a marcar porque esto es una partición muy pesada lo damos en ok ahí va esto va a tardar unos minutos por eso tenemos que esperar gente yo hasta ahí voy a pausar el vídeo hasta que se realice la copia y seguridad nos está demandando demasiado pero vale la pena sacarlo entonces ya que es muy importante eso listo entonces ya pues acá habíamos sacado el backup que es algo muy importante y acá terminó como ustedes pueden verlo se ha dado satisfactoriamente entonces lo que vamos a hacer como siguiente punto ya les dije que antes de eso antes de pasar el pachecito teníamos que sacar el backup lo que vamos a hacer pues es pasar el pachecito pero donde lo pasamos lo vamos a pasar donde dice acá almacenar y restaurar en este caso lo damos en restore lo vamos a los tres puntillos acá y lo cargamos lo que sería el backup vamos a tener por ejemplo yo lo tengo acá el backup vamos a buscarlo y acá lo tenemos lo seleccionamos y lo damos en inicio acá hay que tener importante eso gente solamente los de arriba pero vamos a marcar nada ninguno otro más en este caso también nos ahí nos dice que es cqfs pero en este caso lo vamos a desmarcar sino que vamos solamente a la parte de arriba ya a no ser que este este archivo a ver vamos a ver que tipo de archivo lo estamos colocando voy a cancelar yo acá este vamos a poner de repente no es el archivo que yo estaba colocando listo vamos a ir acá listo este fue el archivo entonces que lo colocamos vamos a que sí y iniciamos listo en este caso este viene a ser un archivo diferente como lo estaba mostrando creo que no hemos colocado el correcto listo vamos a pasarlo entonces al archivo vamos a ver que sea el correcto voy a volver a cancelar para ver que sea el correcto listo lo voy a donde dice avanzado almacenar restaurar restore seleccionar archivito que eso viene a ser un pachecito que lo tengo guardabio acá en escritorio y bueno pues a ver vamos a ver justo acá lo tengo a 12 lo doy nuevamente para comprobar que si es el archivo en este caso me viene marcado todas estas opciones a ver vamos a marcar lo que sería el esta opción de la parte de abajo y vamos a desmarcar las opciones de la parte de arriba solo vamos a marcar la opción de la parte de abajo listo entonces lo damos en ok y va a empezar a pasarse el archivo entonces vamos a esperar ahí un momento listo ya se pasó y vamos a tener que reiniciar el dispositivo listo entonces como tú puedes ver ahí ya tenemos el caje lo que es complete que vamos a hacer ahora una vez pasado el pache gente lo que vamos a hacer es muy importante es lo que viene vamos a sacar la partición cqfs para editar el cn entonces para eso vuelvo a conectar el modo display en el dispositivo como ustedes pueden ver cuando nosotros pasamos el pachecito no ha tocado nada el dispositivo no lo ha hecho nada ha enseñado correctamente y hay que ese archivo solamente desde la región rpb entonces un archivo para caja especialmente entonces como ya nosotros les vuelvo a repetir está correctamente no ha borrado ni el cn nada el dispositivo cosa que tienen que hacer que yo hice en el video ahora vamos a conectar entonces para ya proceder a editar el cn vamos a conectar nuevamente en modo testpoint para eso hay que estar atentos gente ya que este método funciona 100% listo nos conectamos nuevamente esperamos que se nos reconozca el dispositivo las funciones listo ya lo tenemos entonces con las funciones vamos a ir avanzado almacenar y acá vamos a sacar un backup entonces de las siguientes particiones que les voy a decir a continuación tengan en cuenta este punto ahí te va a pedir seleccionar entonces bajamos hacia abajo y vemos que ninguna otra esté en este caso vamos a desactivar esta opción de acá y solamente vamos a seleccionar aquí en este caso para que esté un grupo con las de arriba la opción de CQFS en este caso que tendría que estar acá vamos a buscarlo entonces donde lo tenemos lo que es CQFS si justo acá lo tenemos y lo damos en ok vamos a sacar entonces un breve backup de esas particiones ojo gente que yo lo he sacado en grupo para que CQFS cuando yo lo vuelva a colocar no se ve pierda porque sucede que cuando yo sacaba la partición de CQFS en este caso solamente esta partición pues no me reconocía el archivo entonces por lo tanto yo he sacado en grupo con la parte de NVData una vez ya sacado pues gente lo que vamos a hacer es proceder a lo que es editar el CN ya ahí ustedes pueden ya dejar de lado chimera pues un momento para pasarnos a editar el CN en este caso vamos a ir acá archivos en nuestra PC perdón vamos a ir a archivos nos vamos a este equipo acá vamos a ir a disco local C y acá vamos a archivos de programa por 86 listo vamos a buscar la carpeta de chimera que lo tenemos acá buscamos la opción de backup que tenemos en la parte de arriba y vamos a ver en este caso no nos lo tenemos acá vamos a ir a backup en este caso vamos a MTK y acá vamos a ver el A125M lo abrimos en este caso tenemos varios backups pero los backups que tengo pues obviamente son los dos del último el último viene a ser lo que ya saqué yo pues cuando yo lo abro entonces nos vamos a dar cuenta que fue el último que saqué de que las particiones DNVDATA y el CQFS bueno en este caso lo que vamos a hacer es lo siguiente vamos a copiar este archivo hacia el escritorio de nuestra computadora para poder editarlo para eso voy a copiar y voy a pegar acá en mi escritorio disculpen no tengo ordenado tanto el escritorio pues gente pero eso no importa listo acá yo lo tengo vamos acá entonces este es el archivo vamos a borrar el archivo de arriba porque casi son los mismos listo entonces pues acá lo que vamos a hacer es muy importante voy a abrir y lo que voy a hacer gente es sacar el CQFS que viene a ser un archivito de acá en este caso lo voy a copiar o lo voy a jalar nada más a mi escritorio y listo bueno ahí ya pues ya tenemos el archivo duplicado uno que está en el archivo original y uno que está en el escritorio listo para eso tenemos gente que instalar lo que es sería el editor HDX acá lo tenemos este es un editor que luego dejaré que lo descarguen es un editor de fotos tienen que descargarlo y bueno pues instalarlo en su computadora este es un programa gratis también y bueno lo que voy a hacer acá pues cuando ustedes se dan cuenta que abren el archivo dice que está dañado a ver vamos a verlo bueno ahí nos dice que está dañado vamos a tratar de sacarlo nuevamente en este caso vamos a tenerlo acá gente vamos a ir al CQFS IMG vamos a vamos a jalarlo nuevamente pero lo vamos a jalar a una carpeta a ver voy a jalarlo si me sigue diciendo que este archivo está dañado listo y me sigue diciendo que este archivo está dañado entonces voy a tratar de abrirlo con HDX a ver si me permite listo acá lo doy a HDX Editor y no está dañado gente en este caso me dice que está dañado pero pues si lo abre normalmente que vamos a hacer acá gente una vez que estemos ya abierto el archivo acá en este editor vamos a ir a la parte de arriba de buscar y aquí vamos a colocar pues el CN que tomamos la foto hace un momento con el dispositivo al abrir el bootloader entonces pues yo acá lo tengo entonces en una foto y lo vamos a colocar ahí listo ahí lo tenemos vamos a copiarlo tal y como está a ver R58 R6 600 PV PX listo gente una vez que ya tengamos esto lo vamos a copiar entonces para que no se nos borre y vamos también a abrir un bloc de notas listo acá yo lo tengo el bloc de notas lo abro ya pues esto voy a jalar a un costado y aquí vamos a comprobar que si está correctamente el no en este caso está mal copiado el CN al parecer tenemos acá mal copiado a ver vamos a corregir R58 R58 R600 PVPX listo gente entonces hasta ahí estamos bien copiamos este CN obviamente para que no tengamos ningún tipo de problema nos vamos hacia el bloc de notas que tenemos acá y lo copiamos en la parte de abajo yo voy a crear un CN surtido entre números si en este caso letras por ejemplo vamos a crear ese ese CN listo tiene que tener los mismos dígitos que el de arriba ponemos en este caso tiene 3 6 9 11 listo gente 11 dígitos una vez que hayan hecho pues van a ir acá nuevamente al editor y lo que vamos a hacer es dar en buscar todo en este caso seleccionamos todo y lo damos en buscar todo y como tú puedes ver ahí nos aparece en este caso nos apareció el CN y en la parte de abajo te aparece 3 líneas que vamos a hacer acá como reemplazamos vamos a copiar el nuevo CN del bloc de notas en este caso lo copiamos y lo vamos a reemplazar en este punto listo una vez lo damos control V listo ya está reemplazado siguiente que vamos a hacer vamos a ir a las líneas de la parte de abajo que vemos que todas son las mismas seleccionamos una igual acá lo vamos a dar lo vamos a dar pegar insertado y listo ya se cambió en este caso en la parte de abajo como tú puedes ver vamos a seleccionar la segunda línea nuevamente lo seleccionamos el CN y lo volvemos a dar en pegar insertado listo ya se nos cambió entonces las tres líneas como tú puedes ver de esa forma listo una vez que hayan hecho pues eso ya lo que van a hacer es guardar el archivo solamente guardar el mismo archivo lo guardamos listo ahí ya está guardado y lo cerramos ahora lo que vamos a hacer gente es ir nuevamente al archivo que está en modo Google Drive y lo que vamos a hacer es borrar este CQFS que tenemos acá en este caso lo eliminamos vamos a dar en eliminar y lo eliminamos listo vamos a jalar este CQFS nuevamente para acá y lo damos en aceptar listo gente ya tenemos el CQFS editado cerramos y nos vamos nuevamente hacia nuestra herramienta de chimera aquí vamos a ir a avanzado almacenar copia y seguridad restore vamos a los tres puntillos pero antes de eso gente lo voy a mover yo a una carpeta específica el archivo donde lo tenemos a ver donde lo tenemos el archivo de de A12 a ver listo acá lo tengo lo voy a mover entonces lo voy a copiar hacia una carpeta específica que yo tenga acá en este caso lo voy a copiar donde no tenga muchos archivos lo voy a poner en música por ejemplo acá lo voy a lo voy a pegar listo una vez hemos hecho eso como les dije ya vamos a ir nuevamente a chimera vamos a almacenar y restaurar y aquí nos va a pedir lo damos en restore lo vamos a seleccionar vamos a ir donde guardamos en este caso guardamos en música lo seleccionamos y lo damos en inicio listo gente entonces como tú puedes ver ahí te pide seleccionado ya pero yo voy a desmarcar estas opciones de acá arriba porque simplemente son las mismas solamente lo que modifique yo es el sec fs y lo doy en ok y rápidamente ya se te va a pasar gente ahí como tú puedes ver ya se está pasando y el dispositivo obviamente ya está para que tú lo puedas iniciar de nuevo acá vamos a encender yo el dispositivo igual ya voy a desconectar gente por lo que ya terminó el proceso y vamos a esperar a ver que nos si nos cambio el CN o no listo vamos a comprobar a ver si es que el CN se nos ha cambiado gente para eso voy a jalar este blog de notas donde yo creé el nuevo CN para compararlo si es que nos cambió me voy acá entonces al icono de teléfono donde se llama para marcar el siguiente código y lo vemos y si gente como ustedes pueden ver aquí en la imagen ya se nos cambió el CN y también acá el CN es el mismo que creamos el primero fue el CN original del equipo y el segundo ya fue el modificado listo entonces si nos ha quedado free gente y ahora lo que vamos a hacer es muy importante ya pues lo que sería es hacer F4 y cerrar bootloader en muchos casos si ustedes quieren pueden cerrar bootloader yo lo voy a hacer porque el cliente me pidió que no va a aparecer esas letras pero primero para eso yo voy a cerrar bootloader gente y desde luego voy a iniciar con la reparación de email con Z3X listo ahora lo que vamos a hacer gente es proceder a hacer lo que sería el F4 con Z3X listo entonces ya quedó full el equipo gente cambiado el email perdón cambiado el serial y lo que vamos a proceder solamente sería hacer F4 listo acá vamos a habilitar entonces lo que es depuración para hacer el respectivo cambio de email al equipo ahí tenemos que tiene un email original en este caso del dispositivo y vamos a ir a ajustes vamos acá a habilitar lo que sería la depuración listo ahí lo tenemos y lo que vamos a hacer ahora es simplemente reparar el email vamos a conectar nuestro dispositivo a nuestra computadora y con Z3X que es obviamente una herramienta repa vamos a hacer proceso seleccionamos el modelo ahora ahí lo tenemos le damos en repa y lo buscamos puerto vamos a permitir acá y ponemos el serial listo una vez que ya pues hayamos colocado el email lo que vamos a ver es en reparar aquí permitimos depuración vamos a ver el proceso en este caso vamos a esperar gente que inicie el proceso de reparación de email es decir de F4 en el dispositivo para que así quede ya pues sin estado caje en el equipo y quede también correctamente ya sin bloqueo de entel o adelantos este proceso sirve para cualquier ya sea adelantos bloqueo de entel o también de movistar en este caso en perú gente listo ahí ya pues reparó correctamente y lo vamos a dar en part certificado listo entonces y eso sería todo gente en cuanto a remover caja de lo que es samsung a 12 o eliminar bloqueo de entel en este caso en perú de una forma rápida gente esto es un equipo de mtk la cual está saliendo totalmente fácil bueno pues para todas las personas que lo quieran ver el vídeo este vídeo es muy importante para ustedes ya que me he estado pidiendo hace mucho tiempo y aquí les dejo con el vídeo gente para que lo puedan aprovechar en este caso y bueno eso fue todo entonces en cuanto a remover caja de luke y bloqueo ante el de samsung a 12 nos vemos en un próximo vídeo un próximo vídeo Gracias.